Saludamos ahora mediante videollamada a Juan Antonio Abdala, es ya conocido para nosotros, hace algunos meses estuvo por Ayacucho, es la segunda vez que va a llegar a nuestra ciudad con en este caso la presentación de crónicas de lo no dicho proyecto de vida, segunda parte, prevención, concientización, información y aprendizaje. Bueno, esto va a ser el próximo viernes en nuestra ciudad y un poquito por ahí lo saludamos entonces a Antonio. Bueno, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Sergio? ¿Qué es? Sí, buen día. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente, por la invitación. Un placer. Bueno, estamos charlando con vos que el año pasado tuviste un pasaje, un estadía aquí por nuestra ciudad con la presentación del libro. Entiendo que la primera parte hemos un poco ya abordado en algún momento esa temática, pero déjanos un pequeño resumen de dos, tres minutos de toda esa situación que ibas llevando y lo que hace que nuevamente seas convocado, se tejan las redes para que vengas otra vez a Ayacucho, en este caso el próximo viernes. Bueno, por supuesto, bueno, voy a, para aquel que no me ha escuchado nunca, o aquella persona que no me ha escuchado nunca, yo escribí dos libros, en realidad primero hice dos tratamientos, y después, bueno, que uno se recupere y tiene que sostener todo lo que logró con las herramientas que incorporó, escribí dos libros. De un libro a otro hay casi seis años de diferencia, lo que tiene este segundo libro es que, bueno, se volcó toda esa experiencia adquirida en esos seis años, que tienen que ver con, bueno, un montón de situaciones que se fueron dando en base a esta problemática, que de ninguna manera fueron planificadas, sino que, bueno, tuve que ir a capacitar, informarme, porque, bueno, para mí se terminó todo realizando bajo una responsabilidad muy grande, ¿no?, que es un poco comunitar y transmitir a las personas un mensaje, no solamente contar una historia, sino también hacer un trabajo de prevención y de concientización. La primera charla que vi en Azacucho, yendo puntualmente a lo que vos me preguntaste, bueno, fue basada en el primer libro y también había cosas de este segundo libro. Lo que tiene este segundo libro en comparación del primero es esta cuestión, este recorrido que te indico, que tiene que ver con cuestiones más técnicas, si se quiere, sobre la problemática más teórica, teniendo en cuenta que la falta de información es la primera causa de esta problemática. Entonces, yo siempre pongo ese ejemplo en lo concreto, que si en los años 90 no se pudo resolver una situación determinada con una persona que comenzaba a consumir, hoy, después de más de 30 años, estamos de la misma manera o peor. Indico peor porque el crecimiento, el flagelo de la sustancia fue mucho más rápido y más incisivo que la información que recibimos las personas para enfrentarnos. Entonces, eso es claro, eso es un mensaje muy concreto y claro y real, digamos. Entonces, bueno, un poco la charla tiene ahora en esta parte, no todo del segundo libro, sino también hay como un híbrido, porque yo traigo cuestiones anecdóticas del primer libro que tienen que ver con los comienzos, con la sustancia. Claro. Bien, yo tuve el placer tanto de charlar mediante una videollamada también previo a tu estadía aquí en Ayacucho el año pasado y después tuve también la posibilidad de estar ahí muy cerquita en la charla, escucharte profundamente, ¿no? Y quiénes tuvimos o quiénes tomamos la, creo yo, responsable y afortunada decisión de haber acompañado aquella propuesta que movilizó el tiro y que fue acompañada por muchas instituciones de Ayacucho. La verdad que nos quedamos, yo digo, con muchas ideas, pero sobre todo con un puñado de acciones muy importantes para nuestra familia, para nosotros primero, pero sobre todo para nuestra familia, para nuestros pibes, para nuestros amigos, estudiantes, todo lo que sea, ¿no? Y es por eso que me parece muy interesante que esa que fue una buena cantidad de gente que te acompañó el viernes, que los acompañó ese viernes por la noche el año pasado, que todos vuelvan a estar, pero que sea multiplicado eso, porque vos tocas temáticas, contás a raíz de tu caso personal y das acciones concretas también, ¿no? Y eso me parece que es con lo que, no sé si lo más importante, pero sí que es muy fundamental para quienes vivimos hoy en día en esta sociedad, que como vos decís, tiene tan desprotegido algunas cuestiones. Sí. No fue una pregunta, fue una declaración. No, no, no hay problema. La idea es eso, poder hablar libremente. Te considero muy evolutivo todas estas cuestiones de diálogo y de poder hablar libremente de esta problemática. Un poco la idea de las charlas, si bien hay una parte anecdótica que tiene que ver con la historia de un sujeto X, se fue transformando en esta responsabilidad de la que te hablo, en estas acciones concretas, si vos bien lo mencionaste, de que yo me fui dando cuenta, en la cuestión territorial, en la parte de la calle, si se quiere, qué era lo que realmente necesita la sociedad. Yo hace poquito di una nota en T-Sport, bueno, también un canal que me está conveniendo muchísimo, y dije que había que separar, por un lado es el narcotráfico y por otro lado es la prevención. ¿Sí? Yo creo que la única manera de empezar a acelerar este paradigma es haciendo hechos concretos preventivos. ¿De qué manera? Bueno, todo lo que fui descubriendo tiene que ver con esta cuestión de disertar, de llevar un mensaje a la comunidad, de poder hablar libremente, no solo de contarles su historia, sino de también ensamblar herramientas claras, hablamos de qué significa la palabra adicto, los patrones de conducta, las etapas de consumo, la relación de codependencia que se genera con la familia, la falta de información, todavía el atraso, el gran atraso y estancamiento generacional que tenemos con esta problemática, que de hecho eso es lo que el punto de inflexión del libro, del segundo libro, la segunda parte habla de ese estancamiento generacional, ¿cómo descubrí yo todo esto? Bueno, en estos cinco o seis años, hablando con las familias, todos los pedidos, si yo te voy a mostrar mi teléfono es todas las semanas dos o tres familias que piden ayuda, que no son más que lo que le pasó a mi mamá hace 35 años, por eso yo hablo de un concreto estancamiento generacional. Entonces, de la única manera que podemos empezar a partir al medio ese estancamiento generacional, esto es con esta problemática, es absolutamente transversal, apartidaria, si se quiere, que es una cuestión social muy profunda, que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con informarse, que tiene que ver con involucrarse, que tiene que ver con romper ese estancamiento, valga la redundancia, para acelerar el paradigma y empezar a tener, aunque sea, un hilo de esperanza de que esto puede llegar a cambiar, de llevarle un mensaje, porque ahora si me están escuchando padres, la idea es llevarle un mensaje a esos padres que están sufriendo, que están padeciendo, que no quieren decir por miedo a, por la estigmatización. Entonces, eso tiene que ser de alguna manera ya partido al medio, tiene que ser roto de alguna manera eso, y la sociedad tiene que empezar a entender que hubo un problema, hablándote de mí, en este caso, se resolvió, y ahora la idea es poder transmitir. Yo también mencionaba en aquella nota que hay un montón de gente como yo, chicos, chicas, gente adulta, que se ha recuperado, que ha hecho un tratamiento, que la familia ha participado del tratamiento, y eso tiene un valor para la sociedad. No puede ser que esas personas estén estigmatizadas, y cuando van a pedir un trabajo, una empresa le dice, bueno, ¿y vos qué te pasó en tu vida? Y yo hice un tratamiento, ¿por qué? Y porque tuve un problema con las adicciones, con las drogas. Ah, no, entonces a mi empresa no. ¿Cómo que no? Si esa persona se recuperó, esa persona luchó por su vida, se sobrepuso a las adversidades, la familia ingresó en una psicoeducación, esa persona tiene un valor, puede ingresar a una empresa a trabajar, porque si no le estamos diciendo que no a esa persona, y por el otro lado dentro de la empresa hay 10 personas que están consumiendo. Entonces, eso tiene que ser bien claro, el mensaje. Porque si no, pareciera ser como que seguimos escondiendo, seguimos estigmatizando, y no puede ser eso, de ninguna manera. En algún momento tenemos que salir a hablar claramente de esto, ya este paradigma está cambiando. No sé, también he dicho el programa de Gastón Paul, es muy rico, es muy bueno todo lo que está haciendo, y yo, entonces, bueno, me parece en este punto remarcar esto, también que los chicos que asisten a las charlas, ellos se puedan ir pensando, puedan entender a esta problemática, escuchando un relato de una persona que lo vivió, y no solamente que lo vio, sino que también tuve que ir a formarme y a capacitarme. Entonces, me parece que esta segunda charla, que va a empoderar, si se quiere, los dos libros, que aquella gente que no fue, aquellas familias que no pudieron ir, las invito para que vayan, para que participen, para que interactuemos, para que me hagan preguntas, porque esa es la idea, de que hagan preguntas, de que si hay una familia que tiene una persona con esta problemática, de que se acerquen también, que puedan escuchar la charla, no hay ningún problema, o sea, el problema está si no hablamos, el problema está si no nos acercamos, y si seguimos escondiendo, el problema está si no resolvemos. La información, palabra más, palabra menos, como cuando vos en la nota y en las charlas pasadas decías, no que en este caso, hablando de jóvenes, pero podríamos decirlo de una persona de cualquier edad, porque en realidad es a cualquier edad, si un día, creo que palabra más, palabra menos, decía, porque si un día se topa o se presenta con las drogas, no, vos lo decís, no va a hacerse un día, se va en la circunstancia en la que hoy se vive, se va a encontrar un día con la droga, entonces hay que estar preparado para eso, no es si le cae, no, se va a encontrar. Eso pertenece un poco, mirá, lo voy a, no es espolear, sino que voy a decir algo muy importante, el libro, este segundo libro comienza con una frase maravillosa, la frase dice, la idea no es luchar contra las drogas, sino trabajar para que la gente no las elija, esa frase la dijo Carlos Osa, Carlos Osa fue un pionero acá en la Argentina, en las comunidades terapéuticas, quien me la dijo a mí fue Fabián Tonda, quien escribió el libro conmigo. Ahora bien, esa frase, metafóricamente, si se quiere, de trasfondo, está diciendo que hay que aceptar que las drogas están inmersas en la cultura, hablar libremente del tema y ver de qué manera empezamos a tomar buenas decisiones, de qué manera empezamos a elegir bien, de qué manera entendemos que la sustancia es una consecuencia de, de qué manera podemos comunicarnos con nuestros hijos, charlar libremente del tema, entender que cuando nuestros hijos salgan o vayan a una previa, que tienen todo el derecho del mundo, de divertirse y demás, se van a encontrar con estas situaciones, y que ante estas situaciones puedan pensar. Eso es entregarle herramientas a una comunidad, a una sociedad, para que puedan pensar. Entonces cuando vos podés pensar y tenés herramientas, podés elegir. Vos vas a elegir libremente. ¿Sí? Pero antes, dejame decirte que yo te comuniqué lo que va a pasar cuando salgas a la calle. Claro. Entonces eso, responsabilidad sobre eso, tienen que tomar los padres, claramente. O sea, porque si no, y si esto pasa, que puede ser que pase, vamos a decir la verdad, si no, cuando un hijo vuelva a la casa, que pueda contarle al padre, che viejo o vieja, me pasó esto. Bueno, hablemos, vamos a ver cómo resolvemos de ahora en más. ¿Sí? Porque si no, es como, si yo menciono que los patrones de conducta, que son milenarios, cuando vos los incorporás, son progresivos, la mentira, la manipulación, el aislamiento, la desidia, la desorganización, bueno, todos esos patrones que van creciendo a medida que vos te drogas más, si cuando vos comenzás, no hablamos del tema, claramente después vas a venir con el agua hasta acá. Eso es la prevención, anteponerse a lo que va a venir. Entonces, para hacer un trabajo concreto en la sociedad, que es un poco lo que estamos desarrollando acá en el dispositivo que hemos creado, mediante el gobierno local, dispositivo de orientación y prevención, con un plan a desarrollar, bueno, claramente habla de eso, de poder, primero, aceptar que las drogas están inmersas en la cultura, visibilizar, qué trabajo de prevención se puede hacer, no solamente con la persona que consume, porque hay personas que consumen, que niegan, como lo hice yo en su momento, que ingresan en un proceso de negación, pero también se puede fortalecer a la familia, porque después se logra esa codependencia, de la cual vamos a hablar en la charla, y explicar qué es la codependencia, qué característica tiene la codependencia, cómo yo puedo fortalecer mi familia, para que esa persona que está consumiendo, que hoy no quiere hacer nada, bueno, de alguna manera no afecte a toda la familia, entonces para que la familia se mantenga fuerte, para sostenerlo y ayudarlo, bueno, hay un montón de cosas, que se desprenden de esta problemática, que hoy claramente, la sociedad está ignorando, o en el buen sentido lo digo, que se entienda bien, la palabra ignorancia, es que ignoramos un montón de cosas, o que desconocemos, bueno, alguien tiene que venir a contar una historia, alguien tiene que venir a explicar qué fue lo que pasó, cuando me preguntaban por el caso de Daniel Osvaldo, yo dije, bueno, claramente hay una persona que está sufriendo, que está pidiendo ayuda, menciono esto porque es una persona muy popular, digamos, pero ubicado en esta problemática, es un sujeto más, ¿sí? Como yo, como cualquiera, entonces, si él logra recuperarse, yo quiero que él venga a contarme, cómo se recuperó, qué herramientas se utilizó, para que otro chico o chica que esté mal, si quiere realmente tomar conciencia, lo haga, porque no nos olvidemos que esta causa, no solamente trae una relación de codependencia, todo esto lleva a una gran problemática social, entonces en algún momento esto tenía que empezar a cambiar, si vos me preguntás, y tal vez hace seis años no tenía la esperanza que hoy realmente tengo, porque creo que esto puede cambiar, pero no tiene que quedar en una charla, digamos, esto lo dije yo en la primer charla que fui a Yacucho, en la cual me sentí muy cómodo, muy bien tratado, muy bien recibido, no tiene que quedar en una charla, después hay que hacer acciones concretas realmente, para que esto por lo menos empiece a cambiar, entonces bueno, yo agradezco de corazón, que me tengan en cuenta, porque si estoy regresando, quiere decir que tuvo un sentido la charla, que la gente se fue conmovida, le agradezco a Santiago Russo, quien fue el que ha hecho el contacto conmigo, a su familia, también al intendente Emilio, bueno, mucha gente que ha estado acompañándome, y que ahora, bueno, tengo este gran desafío de ir a charlar nuevamente con la comunidad, voy a estar en un colegio creo, y después voy a estar a la tarde, me parece que es el mismo lugar, y bueno, espero que aquellas personas o familias que no fueron, que se acerquen, y que simplemente va a ser una charla, y se va a poder interactuar, me van a poder hacer preguntas también, y yo las voy a responder. Seguro. Juan, bueno, muchísimas gracias por este nuevo contacto, seguramente el viernes vamos a estar ahí, el viernes nos vamos a volver a encontrar, felicidades, sobre todo por, digo, por no salvarse solo, que eso es algo que me quedó para mencionártelo otra vez, ¿no? Felicidades por tomar esa decisión de, es fantástico, sos una persona, lo cuento muy rápido en el cierre, ya tenemos que cerrar la nota, pero lo cuento muy rápido en el cierre, una persona que estuvo a punto de perder la vida, y de perder todo lo lindo que puede tener una persona, y se salvó, y está haciendo todo esto, pero no eligió salvarse solo, y eso me parece que es realmente muy emotivo, porque cuando uno está a punto de perder todo, y llega a este lugar donde está Juan, no, perdón, elegir, no estar solo, no salvarse solo, salvar a otros, o al menos, intentar hacer acciones para salvar a otros, es realmente de una gratitud con la vida, muy importante, y me había olvidado de, no me había olvidado, me había quedado ahí, como para decírtelo el año pasado, y hoy creo que era el momento, muchas gracias. Bueno, Sergio, te agradezco mucho, y dejame cerrar con esto, yo, bueno, en todo este laburo que vengo haciendo, desde hace seis años, y ahora en este dispositivo, bueno, que ha creado el gobierno local, que estoy también muy agradecido, con todos los espacios, acá en Junín, me están acompañando, porque esta problemática, tiene que ser, leída de esta manera, tiene que haber una visión muy diferente, y muy abierta, es absolutamente transversal, es una problemática social, donde todos debemos involucrarnos, yo estoy coordinando un grupo, que tiene que ver con, la reinserción, cuando vos ya terminás un tratamiento, y te reinsertás, eso se llama proyecto de vida, por eso el libro se llama proyecto de vida, y esas personas, que yo hoy estoy coordinando, y que estoy acompañando, también la idea dentro del proyecto, una de las ideas, que ellos también, empiecen a disertar, que escriban su propia historia, esto la idea es abrir, no cerrar, y que haya otras personas, que puedan ir a disertar, entonces de esta manera, esto se va a ir abriendo, y va a ser cada vez mayor, así que, las cuestiones de bienestar, hablo, esta luz de esperanza, y esta, y esta parte tan rica, que tiene, la solidaridad, si se quiere, esto de poder transmitir, de poder dar, e involucrarse con el otro, me parece que bueno, también tiene que tener un proyecto detrás, y ese proyecto, bueno, lo estoy llevando a cabo. un abrazo, Juan, muchísimas gracias, nos vemos el viernes.